Vamos hasta la Fundación Canguro, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Birna. El móvil de Modo País llegó hasta la Fundación Canguro, aquí en el Hospital Pereira Rosel, porque hace poquitos días nada más inauguraron esta nueva sala y nuevas instalaciones. Voy a conversar con la Presidenta de la Fundación, Pamela Moreira. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, primero, felicitaciones porque la sala está hermosa. Bueno, todo lo realizado, sé que tiraron todo abajo y levantaron todo de nuevo, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es un placer que puedan venir a conocer nuestra sala. La verdad que es un logro después de muchísimo tiempo de trabajo. Pero bueno, era un debe que teníamos porque nosotros veníamos funcionando en una sala que tenía capacidad para nueve recién nacidos. Y estábamos teniendo una lista de espera de ingresos de entre cinco y seis recién nacidos por día. Y bueno, eso fue lo que nos motivó a ponernos este nuevo objetivo al hombro. Y bueno, por suerte hoy podemos decir que lo logramos. Y estamos encaminados a que no haya ningún bebé privado del cuidado afectivo. ¿Cuántas cunas entonces hay ahora en total? Bueno, nosotros ahora tenemos 16 cunas. Tenemos 14 cunas en la sala general. Y dos cunas en salas apartadas que van a ser destinadas a bebés que requieran estar en espacios más tranquilos, con menos circulación. Así que bueno, realmente estamos súper contentos de este logro. Sobre todo porque cuando yo inicié esta organización en el 2016, el objetivo era que no hubiese ningún bebito en situación de internación con alta médica privada del cuidado afectivo. Y bueno, nos estaba sucediendo eso, ¿no? Que estaba volviendo a ver bebés privados del cuidado afectivo en áreas de internación. Así que bueno, esto significa para nosotros muchísimo más que las instalaciones en sí. Recordémosle a la gente la tarea de la fundación. Bueno, nosotros lo que hacemos es brindar nutrición afectiva, amor, contención a los bebés recién nacidos que están ya con alta médica, pero que no pueden egresar del hospital porque su situación está siendo evaluada por un juez. Es decir, se detectó falta de capacidad de cuidado o cierta vulnerabilidad para el cuidado de la familia de origen. Y eso hace que se tenga que dar cuenta al juez para que éste determine quién o quiénes se harán cargo del cuidado de ese recién nacido al egreso del hospital. Lo que sucedía antes era que esos bebés permanecían en áreas de internación al cuidado del personal de salud que obviamente no tenían el tiempo y... Entre muchas tareas que hacían. Entre muchísimas tareas que hacen, ¿no? Entonces todos sabemos lo que requiere y lo que demanda un recién nacido y por supuesto que las consecuencias que tiene el privar a un recién nacido justamente de la UPA, los mimos, lo que nos parece a todos tan natural. Lo que sucedía era que estos bebitos estaban siendo cuidados solamente por el personal de salud, lo cual es un montón. Pero cuando estamos hablando de bebés que tienen alta médica, a todos nos resulta más que evidente que el cuidado no es un cuidado en salud, sino que es un cuidado afectivo. Y bueno, entonces para nosotros significa muchísimo más que estas nuevas paredes que construimos. Bien. ¿De cuántos bebés estamos hablando ahora? Porque ahora están en el piso de arriba, ¿no? Sí, exacto. Nosotros ahora estamos en una locación transitoria mientras hicimos la obra, porque como tú bien decís, tuvimos que desarmar todo lo que teníamos y bueno, para poder adaptar el espacio a estas nuevas comodidades que tenemos. Y bueno, nosotros tenemos un promedio de 110 bebés al año y que permanecen aproximadamente 40, 42 días en promedio en la fundación. Por supuesto que cuando hablamos de promedio siempre nos quedan los chiquitos y los grandes afuera. Por supuesto que tenemos en algunas situaciones bebés que permanecen alrededor de 5 o 6 meses y bueno, también tenemos bebés que permanecen algunos días nada más. Pero el promedio que tenemos en este momento es de 42 días y nosotros a lo que apostamos es a poder reducir al mínimo ese tiempo de estadía. Porque nosotros, evidentemente, desde la fundación lo que promovemos es garantizar el derecho de ese recién nacido a vivir en familia y nosotros deseamos, para nosotros la mayor alegría que podemos tener es ver a los bebés que pasaron por nuestros brazos, verlos en familia, verlos crecer con su mamá y su papá o con su abuela o su tía, pero siempre dentro del entorno familiar, ya sea familia biológica o familia adoptiva. Entonces nosotros siempre decimos que para nosotros no hay mayor regalo que después nos vengan a visitar esos niños que tanto mimamos y que tanto cuidamos y poderlos acompañar en su vida. Es maravilloso porque las familias nos invitan a sus cumpleaños, nos invitan a los actos de la escuela, ya tenemos canguritos que han cumplido 7 años, 8 años, que están escolarizados y bueno, y recibirlos acá es como un mimo al alma para nosotras, ¿no? Y nosotros, porque aclaro que no somos solo mujeres, también hay canguros hombres, así que bueno, si bien son menos... Claro, porque la fundación también se ha manejado, todos son voluntarios, todos estos canguros son voluntarios, ¿no? Claro, el 100% de las personas que estamos en la fundación somos voluntarios, evidentemente que lo hacemos porque creemos en esta misión y sabemos lo importante que es para los recién nacidos nuestro acompañamiento y bueno, y desde ese lugar asumimos un compromiso muy profundo con el cuidado de los recién nacidos. Entonces, por eso es que los voluntarios de la fundación no se puede ser voluntario de esta organización si uno no asume ese compromiso, porque si no, ese bebito que nos está esperando va a quedar justamente privado del cuidado que nosotros debemos darle, ¿no? Y a su vez, esto es de ida y vuelta, sin duda, ¿no? Porque si bien nosotros cuidamos a los bebés, ellos nos dan una cantidad de amor y no solamente los bebés, también sus familias, ¿no? La gratitud de la familia de haberse sentido acompañada, contenida, estar en un lugar seguro donde nos preocupamos desde su alimentación, desde que tengan una tarjeta de transporte para poder venir a ver a su hijo todos los días. Tenemos el diario del bebé también, que es un diario donde nosotros vamos relatando todo lo que sucede en la sala desde el primer día que el bebé ingresa con fotos, con sus huellitas de las manos, de los pies, con las cosas que le gusta, con las canciones que le cantamos. Y bueno, es una forma también de construir su identidad, ¿no? De, bueno, de saber que mientras estuvo acá fue amado y sostenido por muchas personas que, bueno, que hicieron una gran diferencia en su vida. Y es maravilloso cuando, sobre todo los bebés que fueron en adopción, vienen con sus familias adoptivas y como que reconstruyen esa parte de sus vidas, ¿no? Esos meses que estuvieron con nosotros. Y bueno, en la inauguración justamente fue maravilloso porque invitamos a muchas familias. Y claro, y volver a encontrarse con las canguras, ¿no? Volver a ver esa túnica que nos sostuvo, esos brazos. La verdad es que, bueno, es hermoso. ¿Cuáles son las causas, ya para terminar, Pamela? ¿Cuáles son las causas de por qué esos niños llegan a la fundación? Bueno, las causas son múltiples, pero principalmente es la situación de consumo de sustancias de las madres durante el embarazo. Situación de calle, situación de violencia, de abuso, de trata, patologías psiquiátricas. Y bueno, y a veces esas causas se superponen unas con otras porque sabemos que muchas veces una mujer comienza a consumir porque ya viene con una situación de violencia que la lleva al consumo, que también después termina en la situación de calle. Y bueno, esos factores se van superponiendo, son realidades sumamente complejas que requieren un abordaje multidisciplinario. Y bueno, y acá a lo que apuntamos es a proteger a ese recién nacido que es extremadamente frágil y vulnerable. Y bueno, si esa mamá no tiene capacidad de cuidado de sí misma, mucho menos va a tener capacidad de cuidado de ese recién nacido. Entonces nosotros apostamos a eso, a que si la familia de origen puede sostener, excelente, darle las herramientas y apoyarlo en todo lo que sea posible. Y si esa capacidad de cuidado no está presente, nuestro deseo es que esa situación se resuelva rápidamente y ese niño egrese en el menor tiempo posible en una familia adoptiva. Muchísimas gracias por esta recorrida. Además sabemos que es más grande todo porque también hay otra sala también para reuniones y eso. Sí, tenemos ahora un área para padres también, un comedor para padres porque ese era un gran debe que teníamos con las familias. Nosotros sí les proporcionamos las cuatro comidas, pero claro, no teníamos un espacio físico donde comer y nosotros realmente deseamos que esto sea una casa para ellos, un hogar donde recurrir, donde encontrar gente que también los sostenga en su vulnerabilidad. Y así que bueno, tenemos ese nuevo espacio que estamos felices de poder... Estamos deseando estrenarlo, ¿no? De que los papás y las mamás puedan venir y también... ¿Cuándo bajan los bebés? Bueno, estamos así cruzando los dedos. El lunes que viene ya vamos a estar con la sala funcionando a pleno. Ahora estamos haciendo las últimas pruebas de aire que requeríamos una limpieza especial para poderlas hacer porque vamos a tener... Pusimos un equipo de control de aire que es muy importante para nosotros porque eso evita que haya contagios, contaminación cruzada entre los bebés. Así que bueno, eso es algo súper importante que no podía faltar en esta sala nueva. Pero bueno, apenas se haga la prueba de aire, ya bajamos que estamos deseando estrenar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un plaza. Felicitaciones.